Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches allá donde os ubicéis en este maravilloso planeta llamado Tierra. Bienvenidos y bienvenidas a la Cueva del Lobo y a esta fantástica historia llamada GTA San Andreas. ¿Por qué me quedo así? Grande Fauto San Andreas. Ya empezamos con los 6, no me gusta. Bueno, lo primero de todo, disculpas porque no he estado grabando ni subiendo ningún capítulo a la serie porque estuve un poco malocho, estuve malo y no me apetecía la verdad estando con cara de asco aquí sentado grabándome. Lo podía haber hecho, pero bueno, también se me iba a notar en la voz y seguramente, no sé si se, si se, como se dice, eh, se me olvidó la palabra. Si se notará en la grabación y poco más, o sea, pero vamos a seguir porque las cosas que se empiezan también se acaban. Así que vamos al lío. Lo último que hice, recuerdo que fue las misiones de la autoscuela que me traen por el camino de la amargura. De hecho, creo que me falta una prueba, que es la de girar en el aire. Vamos a intentarlo ahora al principio un poquito y luego al final si no nos sale el principio. Y continuaremos con las misiones principales. Estamos haciendo las misiones de Wizzu, el chino Casimiro, el ciego. Y poco más, así que sin más dilación vamos a darle al lío. Estamos en Doherty. Le has robado cero dólares al mensajero. Bueno, es lo que hay. Primero vamos a lo que vamos. Primero vamos a la autoscuela. Porque sin la licencia de pilotaje no podemos circular por la calle. No podemos circular por la calle. Esta es Vale, haz un giro horizontal en el aire Aterriza perfectamente Cuando estés en el aire Suelta la tecla de aceleración Y usa arriba y abajo para ajustar la inclinación Arriba y abajo para ajustar la inclinación Me cago en tu polla De verdad, tío Eh, si quiero girar Quiero pasar Quiero hacerla Uff, es que es increíble, tío Y lo estoy haciendo Más de lo que, de lo que Me da un 100%, tío Es increíble, eh La última Se ha acabado Toma por el culo Me voy a lo que tengo que hacer No me pueden penalizar por daño, tío Dirección La última, la última No flipes No flipes, tío No flipes Estaba ahí Bueno Bueno Qué frustración, eh Va, mira Tomar por el culo, tío No Es que la putada Es que voy a necesitar Hacer esta misión Para continuar O sea, segurísimo No me acuerdo muy bien Pero segurísimo, segurísimo Así que Le den por el saco de nueces Ata por culo Me engorilao Sal de ahí Que te meto Bueno Vamos a continuar un poco Con Wisu What's up Te digo ya, tío Sal de ahí Qué puto asco de misión, tío De verdad Y ya lo intenté Más de lo que debía Hola 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 ¡Ey! Por el callejón Por el callejón Mira como se menea Amfibios asaltan Echando las partidas con el colega ¿Qué? ¡Ey, man! ¡Esta intentando distraerme! ¿Cómo estás en el agua? ¿Qué quieres decir? ¿Puedo nadar? Sí. ¿Puedes nadar bien? No, no puedo ¡Misión de nadar! Misión de nadar Hostia, necesito Uff Mi ma... ¿Y dónde voy a nadar yo? Colgar... al agua Claro, la habilidad de nadar Vale, y esto me vale para mostraros Los que... Nunca jugasteis A los que... Igual empezasteis a jugar al GTA Que sois más jóvenes Que era el GTA V Ya sabíais que... El personaje nadar Pues es a partir de esta versión La cual... La cual... Eh... ¡Uy va! GTA... Hace que su personaje... La nave Ta... Ta-ta-ra ta-ra ta-ra ta-ta-ra ¡Gracias! No sé si me valdrá esto, ¿eh? ¿Cómo se miraban las... ahí está. Capacidad pulmonar... Claro, yo creo que es... Colgado, a ver, vamos a ver, hijo de mi vida. ¿Por qué sale a flote? Es que no entiendo, muchas veces no entiendo los controles. No, no, no afonda. No se va lo hondo, el gilipollas. Hostia, qué movida. Se queda medio bug ahí. Solo hace un movimiento de... Hostia, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Andar? ¡Viva! Hostia, chaval, que chumo, eh Vale, voy a ver si con esto me llega, pero me da a mi que no Pero ya te digo yo, que como el paisano se mantenga a flote No profundiza al gilipollas Madre mía Estamos de carallo Vale, no creo que con un punto de natación me dé la misión, seguro Me parecería muy raro Joder, chaval Esto es una mierda, tengo que cambiar el modo de juego O sea, de gameplay Porque si no se hace muy tedioso Voy a perder mucho tiempo Nadando Es más, vamos a continuar con la historia en otro personaje Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Va a ser fuera de cámara Pues mejorar la capacidad Si no, va a ser super tedioso y aburrido Y paso Vamos a ver Vamos con cero No, cero Era cero No, 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 cero Joder Cero ¿Vamos con todo el hablando, hombre? ¿Vas a batallar a Berkeley o qué? Es una lucha hasta la muerte ¡Vay aquí! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡No Man's Land! ¡Tengo que tomar esto de serio! La red de Barclay está a través de No Man's Land. Voy a conducir al bandido, tú vuelves al Goblin y te ayudas de cualquier manera que puedas. Si traigo al bandido en la base de Barclay, él debe dejar San Fierro para bien. ¡Debería comenzar! ¡Karl! ¡No seas un idiota! ¡Una el Goblin para mover ese barril! ¿Cómo se ha capturado en el alto? Ahí estoy. ¡Hijo de frutas del bosque, chaval! ¿Pero dónde vas? ¡Flipado! Creo que tenía que ir para atrás a por las planchas, ¿o no? ¡Para una plancha de nuestra base y haz una brecha a través de esa rueda! Vale, ahí está. ¡Dios! ¡Pum! Vale, la coge automáticamente. ¡Que te calles, cara de pez! ¡Que te den por el saco de nueces, tío! ¡Carl, necesito una brecha, ahora! ¡Berkele está usando tanques! ¡Carl, agrega una bomba y salta de cualquier tanque que peligro nuestra progresión! ¡A ver, me he usado! ¡Exacto! ¡Que se hace! ¡Sabe! ¡A ver, me he usado! la verdad es que me podía encargar de los tanques seguramente antes de de que continúe el bandit y así luego lo llevo mucho más rápido voy a intentarlo un tanque está dañando el bandit espérate igual están unas hostias guapísimas Si, si Voy a por otra bomba que flipas Chaval Primero la defensa, luego Que te calles Pesado Fijo que no hay otro Mira hay otro tanque No Ahí está Ahí está Eh Amigo ¿Y si te hago así? ¿Y si te hago así? Carl, necesito una brecha, ahora Necesito una brecha Necesito una brecha Necesito una brecha Me estás poniendo nervioso, eh pavo Después de dar por el saco de nueces Pesado Colgado Bueno pues si necesito una brecha Te lo pones tú Gilipollas Buah tío Me cago en tu polla Me pasé Me pasé de listo Eh, así a lo tonto Tengo que hacerlo Que me queda nada, eh ¡Hostia! Bueno, tranquilo Ya está ¿Qué le falta al esquizo a esto? ¡Ah! Se quedó bug Es usted un perdedor Ahora es mía Vale 5.000 dólares Más 7.000 Vale Está bien Pues por lo que veo Tengo misiones de garaje Uff Ahí hubo Oliadeña Vale 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 Aquí hay mision Vamos a continuar Outrider ¿Por qué me ha hablado tan seco? Me mola Botumoto Me habla muy seco, eh Este pavo me quiere hacer la 748 ¡Oh, mi bicicleta! Aquí andamos Hay un vendedor de atrás ¿En serio no lo viste antes? ¿Ahora o qué? ¿Qué? ¿Uy, uy, uy, uy? ¿Crees que me puedes shit me and fuck me over? I know your fucking game, ese I don't know what you're talking about, man ¡Ah, my throat! ¿Quién you working for? ¡Nobody! Turn around and look at me Gírate Ya verás A mi no me putea nadie Chaval ¿El tonto mierda ese? A ver si es verdad Come mierda Oh A ver si no está el bloqueo Ahí va ¿Qué coño haces? Qué jodín he echado a la diva What are you, retarded? ¿Qué? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Que atraviesa el cohete? ¿Atraviesa el mapa o qué? No Siguiente bloqueo Atraviesa el mapa Atraviesa el mapa Y si en vez de, en vez de disparar. Uff, ¿y esos infelices? Ostia, están ahí. Oh, me caigo, tío. Claro, es que es lo que digo yo, tío. Pues la puta movida. Es que ya está aquí el pavo. No te acerques, tío. Tío, ¿por qué te acercas? Buah, es que eres un puto notas. Es que lo sabía. Es que me cago en su puta madre, tío. Joder, tío. Es que es de puta coño. Uff, qué asco, tío. Qué puto asco. ¿Por qué no puedo saltar esta cimandera? Bueno, mis asociados necesitan un poco de asociación. Y yo pensé de ti, amigo. ¿Fraim? ¿Fraim? Tengo que ser más rápido, tío. Tengo que ser más rápido, tío. No, de más... ¿Qué acabo de decir, tío? Lo mío no es el inglés. Schumer. En sí, la misión no es difícil. Lo que pasa... No, no, no. Es que hay que ser más rápido que el demonio. Bueno, mira. Así recaudo... Recaudo munición para estas armas nuevas. Sí, venga. Sí, sí, sí. Ándate al pisto, que te pierdes. Vale. Lanza cohetes. Y... Franco tiratuti. Me vamos cagando hostias. Si tú te puto esperaras... Claro, es que al final... Hasta que rompa una barrera... No, no... No pasa... La siguiente. Pop, pop, pop. Ay, hostia. Lo que puedo hacer... A ver si por el otro lado les puedo joder. Me da... Me da el visto del... Del depósito. Oh, señor. Oh, señor. No, no, ni, no, ni. No, no, ni... ¡Bua! Vale, se está moviendo. ¡Joder! ¡Joder! ¿Si me pongo delante me atropellará? porque así le este es un normal la que está preparando el gilipollas es este, ya verás fuera de ahí feliz, me vas a joder el business bueno, venga, que dices pues ya me comprometió al gilipollas mira tócate la puta polla es que es inaudito joder chaval es que es cojonudo es puto acojonante por qué coño se acerca tanto es que es de verdad venga, a tomar por el saco ya están los huevos joder, tíos es que es de coño partner jyzy, what's going on bueno, mi business associates necesite a little assistance and I thought of you friend meet T-bone at the gas station next to the docks in the east of the bay oh oh he's waiting for you in a four-door sedan e Me pasé la salida, tío. Oh, shit, here we go again. Sí, 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 todo lo que quieras. Vamos allá. Sí, 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 vamos, venga ya. Hostia, ¿y ahora no me da más RPGs? Bah, ande que demorce, que salga ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Rápido, ventaja. Eh, mierda la moto que me va a arder. Joder, tío. Si no es una cosa, es la otra. Uff, se muere. Ardío, no he quemado. Ardío, chaval. Siguiente bloqueo, chaval. Va. Tengo la puta motocicleta hecha mierda. Ah, 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 ah. Uff, colgado, tío. Es que qué burrada. Mira, espérate. Porque me la van a joder. No, 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 no. Ahí viene, hay que darse prisa. Otra vez. No, no, la moto, tío, la moto. La moto, joder, tío. No, no, la moto, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Solo puedo ir en moto? Igual solo... Buah, es que como solo puedo ir en moto me voy a cagar en todo tío Voy a seguirle ¿Qué? 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 ¡Uf! ¡Hey! ¡Estoy tratando de ganar un dólar! ¡Dime que se entra aquí! ¡Hey! ¡Ahh! 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 ¡Ok, lo hemos hecho! ¡Ahh! 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 ¡Felgado! ¡Gracias! ¡Felgado! ¡Felgado! ¡Ojo! ¡Que me pinten la moto! Y listo Eh, color perla, eh Perdón Eh, vale No sé, voy a dejar la autoescuela para el final Eh, que debilita tenía el Menda ese, ¿no? Oh, para el chache A ver qué quiere Snail Snail Trail DJ Hey, ¿qué tal, Jethro? Algunos policías están buscando a ti en la oficina, hermano Bueno Tampin All right, hermano, tengo que ir Uh-huh Tampin Tampin Nice to see y'all kicking back Oh I wonder how your brother's sleeping Curled up next to his shower daddy While you live comfortably on the outside What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand What the hell would you know about it, boy? Whoa, 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 whoa Whoa, 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 whoa Some young journalists out there is trying to get a name for himself He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report Yeah, anyway, we need you to shut him up for us And that's Stooley Shut him up, too Uh-huh Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today Take care of them Oh, this is a nice place, Carl Thank you Thank you, rey Another rifle brancotiratutti Look, the capataz is buried there The capataz is buried Look, the capataz is buried there Oh, oh, oh! Su puta madre ¿Cómo va ese tren, no? ¡Que no escape! ¡Oh, me puedo subir! No flipes, lo voy a adelantar Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué tengo que hacer? Información El tren está llegando a la estación No tienes mucho tiempo antes de que salga Con el periodista El periodista ha subido al tren Dirígete al mar ¡Guau, tío! A los santos, colgado Y mira dónde estamos todavía Es que es una puta locura ¡Gracias! 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 Se ha descarrilado Colgado ¡Gracias! 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 Como si me va a ir de desmadre No puedo fallar No voy a acabar con la misión Haciendo el capítulo con la autoscuela Porque está lejísima Porque está lejísima Y se me va a ir de tiempísimo Creo yo Así que seguramente Guardaré aquí ¡Uf! El miedo Guardaré en los santos Y luego pues Fuera de cámara Intentaré nadar Bucear Iré a San Fierro Directamente ya Para no Para no comernos El trayecto Vaya físicas Me sigo un Menda Tiene un motocicleta Y no se da No se da Mira, mira ¡Taxi! Ahí vamos Misiones de tiempo Y de perseguir A los Magpersons Estos Dime por dios Que no se buggeó ¿Cómo? Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Habilidad de moto! ¡Joder! ¿Este que vuelve? Para Sanfierno hacer la entrevista, no me jodas. No, 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 no. Y no me da... ¿No me da dineros? Uff, es que llegar aquí para nada sería la hostia, ¿eh? Pues vamos a los santos. Nada, ¿qué cojones? Volvemos a tan fierro. Toma por culo. Me he engorilado. Ya llegó, guardamos. De hecho... Vamos a ir con elegancia. ¿Dónde está el aeropuerto? Vamos a coger el avión para ir a san fierro y acabamos antes. Y así igual nos da tiempo a... ¡Hostia! Igual no nos da tiempo a nada. ¡Aireport! El aeropuerto es por aquí. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El terminal, tío! El terminal, tío. ¡Aquí va a traer unences... Yo voy a al acercar. Aco ceux aquí. Elevatores en transic. Eh... Sí. Este viaje rápido Vamos a intentar Ahora que estamos cerca Vamos a intentar por lo menos Otra vez la de la autoscuela Un par de veces A ver, ¿qué? Joder ¿Me puedo saltar esta cinemática? Lo que me flipa Es que no me hayan retirado las armas ¿Has visto este año's Buffalo? ¡Oh, bueno! ¡Me doy el sistema de sonido Que tiene el Menda este aquí! ¡Atajo! ¡Uf! Le cuesta andar esto, ¿eh? Pues peor el remedio Que la enfermedad Dios mío de mi vida, ¿eh? ¡Qué mal va este! Los vehículos físicamente No andan muy bien Y yo creo que es debido Al tema de los fotogramas Tengo Al final voy a tener que cambiarlos Y ver En qué fotogramas Trabajaba el San Andreas No sé A 40 Este juego es de 30 FPS No puede En la Playstation 2 Y todas estas Es que en PC puede ser 60 FPS en el 2004 Como mucho 45, tío Tengo que investigar Porque no puede ser Tengo el recuerdo de Que el Vice City Y el GTA 3 Los capé Los tuve que capar Porque hacían los vehículos Cosas muy raras Por ejemplo Yo me acercaba a un coche Y lo empujaba Y el coche salía desplazado Y eso no puede No tiene que pasar Buah, con lluvia Ahora lo intentamos Con lluvia De veras No nada Que inaudito, tío Gira hacia el otro lado Habilidad de no conducción Para nada, tío Cuando estoy en el aire Tengo que dejar de Cuando estoy en el aire Deja de acelerar Y da igual, tío Choca contra el puto suelo Y rebota Uf, que puta movida De verdad Oh, chaval Que puto calvario, eh Siguiente Siguiente No llega a escoger la rampa A la mitad, tío En serio Joder, tío Es que es inaudito Venga, si Está echando humo ya El coche Quédate, tío Es que no No puede ser Es que no te creo Que rote tan Da Nada La última Se acabó ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cojones! ¡Dios! Hay que rendirse, tío Como dice un colega mío En la vida hay que rendirse En cuanto te rindes ¡Bum! Premiazo Joder ¡Uf! ¡Oh, qué calor! Paseo por la ciudad ¡Ande y que te den morcillas! Paseo por la ciudad Tú estás flipado No, no ¡Oh, señor, chaval! Bueno Pues ahora vamos a guardar Entiendo que esa será La La final El que la sigue La consigue El que la sigue La consigue Tiquete, tiquete, tiquete ¡Ey! 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 ¡Foto! ¡Hospide infragantis! Hostia ¿Por qué tienen los dos El coche así amagallado? Ni idea Una guardadilla Pues nada, gente Aquí lo vamos a dejar Lo hemos conseguido Por fin Bueno Conseguimos Dar el tonelete En el aire Pero nos queda El paseo por la ciudad Espero que no sea complicado No me acuerdo como era Mejor Ignorecer la base La felicidad Eh También Intentaré Fuera de cámara Nadar Y Aumentar Mi resistencia pulmonar Bueno, espera Que veía un tonto Eh A ver si me dejan hablar Nada Intentaré Aumentarme la capacidad pulmonar Porque si no Va a ser Una locura La verdad Una locura Si no es una pérdida de tiempo Y es Es Tiempo perdido ahí Que no voy a dar Para el capítulo Y para seguir haciendo las misiones Y nada más que decir Así que Yo que sé, tío Nos vemos en el siguiente capítulo Ah Espera Espera Recordar Cinco piezas de fruta Alimentarse bien Hidratarse bien Sociabilizar Hacer mucho ejercicio Y todo lo que conlleva Un bienestar personal Da booty para el booty Y ahora si nos vamos Hasta luego Chao, chao